El Curmeria es un fármaco cubano realizado a base de cúrcuma longa y que forma parte del trabajo científico en el país para enfrentar la COVID-19 y otras afecciones virales que atacan al sistema respiratorio. Resultados de la intervención sanitaria efectuada en varios municipios de Granma confirman la eficacia de este producto natural para la prevención del coronavirus y el tratamiento de rehabilitación a convalescientes de la enfermedad. Y ha demostrado tener in vitro actividad anticoronavirus y antibacteriana de enfermedades respiratorias. Por supuesto en el marco de esta epidemia de COVID-19 hemos realizado diferentes investigaciones preclínicas y clínicas para confirmar la actividad anticoronavirus y la mejora de las secuelas y síntomas en los pacientes COVID y post-COVID. Estos resultados fueron socializados recientemente en un taller provincial de evaluación del estudio donde se presentaron experiencias de las localidades de Niquero, Manzanillo, Cautocristo, Yara y Bayamo así como un resumen de carácter territorial. Los primeros estudios se realizaron en la capital, en La Habana. A partir de agosto del 2021 comenzaron las intervenciones sanitarias en las provincias de Ciego de Ávila y Granma. A partir de estos resultados evaluaremos cómo se incluye este producto CURMERI en el protocolo de rehabilitación del paciente post-COVID en el país. Desarrollar los estudios de intervención con este producto requerió llevar a cabo una producción industrial y cooperada con la Granmenza Empresa Laboratorio Farmacéutico de Líquidos Orales Medilip, perteneciente a Biocuba Pharma y encargada de producir el CURMERI en gotas nasales, colutorio para gárgaras y en solución oral. Justamente otro de los objetivos de esta visita a Granma en esta ocasión es con la industria la firma de convenios de forma tal que podamos garantizar la demanda nacional una vez que ya está incluido en el cuadro básico de medicamentos del país el CURMERI para darles respuesta a esa necesidad, sobre todo para pacientes convalescientes y post-COVID. Granma comparte con Ciego de Ávila la alta responsabilidad de aportar los datos que permitirán establecer las indicaciones para la aplicación de este producto natural en todo el país. Daréle a Díaz Borrero en directo.